Baradel está de viaje, está de viaje. Me contéstame Baradel en primera. El primero que está en una convención representando a los trabajadores de la Argentina. No, en clase económica y además está becado por la OIT. Porque de esa manera se garantiza que los representantes sindicales puedan estar en la conferencia anual. Y ajo en económica, no se fue en primera instancia. Se puede llevar a un acuerdo, Matín. Se puede llevar a un acuerdo con el tema docente. Con recursos que fueron sostenidos por la Organización Internacional de Trabajo para plantear las dificultades de los trabajadores de la educación y de los trabajadores en general que están deteriorándose sus condiciones salariales.